Esta semana se llevó a cabo en el Corregimiento del Centro un comité directivo de los espacios de diálogo y concertación con el fin de revisar los compromisos y los proyectos que se vienen ejecutando en este sector. Esta actividad contó con la presencia de la Procuraduría Provincial, la Alcaldía Distrital, la comunidad y funcionarios de la Sire Infantas. En la jornada se revisaron los avances de la estructura física educativa, la consultoría del acueducto, la pavimentación de la vía hacia el corregimiento del centro y el puesto de salud. En este espacio, la Alcaldía aprovechó para presentar la propuesta del Plan Desarrollo Centenario Barranca Bermeja, que contempla proyectos que busquen el fortalecimiento de la oferta educativa y el aporte de Ecopetrol de entregar 3.3 hectáreas para la construcción de una nueva infraestructura del Colegio del Corregimiento. Líderes de la comunidad resaltaron el que se realicen estos espacios, ya que son importantes para el territorio y afianzan el compromiso de los entes para la realización de estos proyectos.